Sahar Kodayari vivía en Teherán, Irán. Y uno de sus mayores sueños era ir a ver un partido de fútbol de su equipo favorito, el Esterlal FC. Para lograrlo, se vistió de hombre y así consiguió entrar al estadio. Pero a la salida de este escenario deportivo, las autoridades la arrestaron y la llevaron a una de las prisiones más duras de este país. La acusaron de dañar la decencia pública y hasta de insulto a la autoridad por no llevar velo durante el procedimiento judicial. Tras el juicio, en el que podría enfrentarse hasta seis meses de prisión, Sahar decidió prenderse en fuego, como señal de protesta por la situación actual que viven las mujeres en Irán y que les prohíbe entrar a eventos deportivos. Salió del tribunal gritando y quejándose, se roció gasolina y se prendió en fuego. Así narra los hechos el medio iraní Rokna. La mujer de 29 años, apodada la chica azul por los colores de su equipo, sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo. Debido a la gravedad de sus heridas, Sahar murió en un hospital de Teherán. Su padre, Eydar Ali Kodayari, explicó a la agencia de noticias MER que Sahar tenía un trastorno neurológico, que por eso esa idea se había enfadado mucho y terminó insultando y peleándose con los agentes. Lo que no dijeron ni los medios de comunicación ni el padre de Sahar es que la presencia de una mujer en el estadio, lo que resulta una práctica cotidiana en la mayoría de los países, en estados como Irán, representa una afrenta a las costumbres y una violación a las normas que puede pagarse con penas de cárcel. ¿Y por qué semejante acto de discriminación? Desde 1981, las mujeres tienen prohibido el ingreso a estadios de fútbol y de otros deportes porque, según los clérigos iraníes, toca protegerlas del ambiente tan masculino y de hombres semidesnudos. Durante el Mundial de Fútbol Masculino de Rusia 2018, esa barrera parecía superada. En los encuentros que disputó la selección de Irán, las autoridades instalaron pantallas de televisión en el estadio Asadi y permitieron la entrada de mujeres. La muerte de Sahar, como consecuencia de las quemaduras que se provocó en señal de protesta por la arbitrariedad de las leyes de su país, generó una ola de indignación en las redes sociales. El 10 de septiembre de 2019, el mismo día de su fallecimiento, jugadores reconocidos usaron la etiqueta Blue Girl para pedirle a la FIFA que expulse Irán de las competiciones internacionales. Para que historias como las de Sahar no se repitan, todos debemos apoyar la inclusión de la mujer en el deporte.